Bueno, mi nombre es Rafaela Pimentel Lara y bueno, soy de República Dominicana y tengo 61 años y vivo aquí en Madrid desde el año 92. Bueno, la relación que yo tengo con territorio doméstico es que soy una de las fundadoras del colectivo que se fundó en el 2006 y bueno, como soy trabajadora de hogar y mujer feminista inmigrante, pues comenzamos con algunas compañeras a fundar este colectivo para intentar encontrarnos y hablar y luchar. Al colectivo territorio doméstico lo impulsamos trabajadoras de hogar, migrantes que en esos momentos estábamos ahí, pero también algunas mujeres feministas desde el ámbito de la investigación y compañeras que estaban en el barrio como es el barrio de Lavapié y en Escarera Caracola, que es un centro feminista. Entonces ahí en ese encuentro de esas mujeres con trabajadoras de hogar y con mujeres migrantes que estábamos realizando el trabajo del empleo de hogar, comenzamos a hablar de lo que nos estaba pasando a muchas mujeres que estábamos en ese momento. Y entonces ahí comenzamos a construir lo que es el espacio de territorio doméstico, que nosotras decimos que es un espacio de encuentro, de cuidado, de apoyo, de solidaridad entre mujeres para intentar hablar sobre lo que nos estaba pasando, que es el tema de los cuidados y el empleo de hogar en esos momentos. Mira, nosotras primero empezamos como una asociación. Luego, a los muchos años, hicimos que por temas así que para entrar en temas jurídicos y qué tal, pues hicimos lo que es la asociación ya legalizada y qué tal. Pero realmente nosotras hemos funcionado siempre como un colectivo que se ha encontrado sin ánimos de lucro, como tenemos una asamblea horizontal, no teníamos ni presidenta ni ahí todas, era de manera asamblearia. Pero luego, después de muchos años, la hicimos una asociación por términos de algunas cuestiones de proyectos o algo, pero realmente nacimos como una asociación sin ánimos de lucro. Es un lugar de encuentro y un lugar donde nosotras construimos, pensamos juntas y luchamos por el tema de los cuidados que nos atraviesa la mayoría de las mujeres, pues tenga unas condiciones lo mejor posible y que no seamos las mujeres las que hagamos el tema de los cuidados. Y aspiramos a que los cuidados estén reorganizados de otra manera. El territorio doméstico está abierto para todas las mujeres, tanto trabajadoras de hogar como mujeres del ámbito del feminismo. Cualquier persona que pueda estar, cualquiera puede ser de determinados partidos, pero nosotras no somos de partidos políticos, distintas religiones. En territorio doméstico han pasado más de 20 nacionalidades por el colectivo, o sea que ahí puede entrar cualquier persona con cualquier nacionalidad del mundo, con cualquier religión y de cualquier partido político, pero no funcionamos como, o sea, no dejamos que los partidos políticos entren allí, porque lo que hacemos es construir un colectivo para encontrarnos, para apoyarnos, para sostenernos y luego para luchar por nuestras reivindicaciones. Mira, nosotras siempre en el colectivo nunca nos gusta hablar de cifras porque ya en un colectivo como el nuestro hay muchísima gente ya invisible, hay mucha gente que no tiene papeles, hay mucha gente que realmente no pasan por el colectivo o pasan una vez y luego ya no vuelven. Entonces a nosotras nos gusta siempre, puede decir, que el colectivo es un espacio donde pasa mucha gente que un día en una asamblea tú puedes encontrar siete compañeras, como también tú puedes encontrar 60 compañeras en una asamblea. Luego también se funciona de una manera que aunque hay compañeras que no van a la asamblea del colectivo, pero sí que van a actividades que hacemos nosotras fuera. Y que si somos siete un día es por la misma situación que tenemos en este trabajo que muchas veces no nos da la oportunidad de hacer activismo de una manera porque ya sabemos que el trabajo del empleo de hogar y los cuidados está en unas condiciones que nosotras decimos que estamos en la cuerda floja y que muchas mujeres a veces no se pueden ni siquiera permitir estar en una asamblea de un domingo, que es cuando nosotras la hacemos. Nosotras somos asamblearia, luego hace unos años que hicimos como de una manera de un de un grupo motor, de algunas compañeras, pero luego ya ese mismo grupo motor, las asambleas se preparan con las mismas compañeras que salen en la misma asamblea, pues salen siempre tres o cuatro compañeras que son las que preparan la asamblea siguiente. Eso lo hicimos de una manera para que compañeras que vayan llegando nuevas, pues también puedan involucrarse y entonces son las que preparan las asambleas, las que llevan los temas, las demás, si queremos algún tema también lo decimos a las compañeras y realmente pues nos encontramos en las asambleas, pero también nos encontramos también en ese grupo motor que lo hicimos, pero hace poquito. Yo creo que la metodología de la asamblea lo que nos permite es, y más a los grupos de mujeres, es que podamos tener una participación activa de todas y que los ritmos vayamos despacito y que ninguna compañera se quede fuera. También una de las cosas que aprendemos también es que todos los saberes de todas las compañeras son importantes y los ponemos a funcionar entre todas. Entonces creo que la asamblea nos permite esas cuestiones que no se dan en otro tipo de mecanismo a donde muchas mujeres inclusive nos quedaríamos fuera. Nosotras adaptamos algunas cuestiones también que nos ha funcionado, por ejemplo, de algunas compañeras que no hablaban en público o que no daban una charla o que no hablaban del colectivo, del tema, pues nosotras hemos hecho talleres de comunicación, hemos hecho talleres de quitar los miedos, hemos hecho las compañeras compañeras que siempre salíamos, pues decíamos el apoyo a esa compañera para que esa compañera pudiera ir con otra compañera que tenía un poquito más de experiencia. Cuando esa compañera iba y se presentaba en público, pues nos ha funcionado porque ahora mismo el colectivo tenemos más de diez compañeras que podemos estar, que podemos ir a dar una charla, podemos hablar de un tema y siempre lo hacemos de dos en dos, de tres en tres. Siempre, nunca vamos una compañera sola, aunque la compañera que sea sepa del tema o lo que sea. No, siempre intentamos que vayamos dos o tres para que vayamos aprendiendo una de la otra de las distintas maneras. Eso ahora estamos haciendo con lo del libro, aunque hemos sido cuatro compañeras que hemos hecho el libro que hemos hecho de territorio doméstico, lo de biosindicalismo de los territorios, aunque somos cuatro compañeras, hemos incorporado a que vengan más compañeras del colectivo para que hagan la presentación también del libro, porque es una metodología, son herramientas del colectivo, entonces ellas también lo pueden hacer y entonces eso nos está dando también resultados. Mira, la relación que hay entre el colectivo territorio doméstico y los sindicatos, bueno, ha sido una relación dependiendo de la gente que está en el sindicato, tenemos grandes amigas, grandes amigos que hemos estado ahí, pero realmente no ha sido una relación del estar porque ya de primer momento el trabajo que las trabajadoras de hogar hacemos en los sindicatos no se considera como un trabajo, entonces ya de por sí nos quedamos como fuera de esa relación. Y luego, aparte de eso, las estructuras que tienen los sindicatos no nos permiten a trabajadoras de hogar y cuidadores y mujeres migrantes y mujeres migrantes que trabajamos en este determinado trabajo, que muchas veces, como dije al inicio, estamos en la cuerda floja, no nos permite tener una integración con el sindicato, pero sí que hemos tenido cuestiones que hemos estado ahí, porque creemos que la historia de los sindicatos y el aprendizaje de los sindicatos es una lucha y es una manera que es importante también para nosotras. Y nosotras por eso decimos, si se cambiaran las estructuras y el trabajo que nosotras hacemos se considerara como tal, pues yo creo que estaríamos en los sindicatos, por eso nosotras desde los colectivos de trabajadoras de hogar, pues en los últimos años lo que estamos haciendo es hacer nuestros propios sindicatos y que los colectivos donde estamos, las trabajadoras de hogar, pues exigir a los mismos sindicatos y al Estado que nos permita estar en las negociaciones como colectivo, porque nos sentimos más representadas antes que nos representen, sentirnos nosotras como ser las portavozas de ese movimiento a donde nosotras estamos. Bueno, nosotros, el 15M, la verdad es que cuando vino, ya nosotras estábamos, claro, organizadas y recuerdo cuando comenzamos a ir a la plaza, porque en el colectivo Territorio Doméstico sabemos muchísimas mujeres migrantes y que además muchas mujeres también venimos de nuestros países también siendo activistas también en nuestros países y teniendo una historia que luego es verdad que cuando llegamos a España o a los distintos países donde emigramos, sí que es verdad que se borran, es como que tú llegas y como que ya no tienes nada, no vienes de nada. Entonces sí que fue para nosotras importante como ese momento porque comenzamos a ir allí, comenzamos a participar, habían los ejes de migración, había todo el tema de feminismo. Como nosotras desde un primer momento, para nosotros los 8M siempre han sido un espacio donde nosotras podemos reivindicar nuestros derechos y reivindicar desde el feminismo el tema de los cuidados. Entonces el 15M creo que fue como una bocanada de aire, como fresco a todo lo que estaba pasando en el país y todas las reivindicaciones y todas las luchas que ya estábamos haciendo muchísimo colectivo. Entonces comenzamos a participar allí, ahí las compañeras se sentían, bueno, como muchas recordaban las luchas de sus países, muchas compañeras como Nicaragua, como Honduras, Colombia, República Dominicana. Bueno, ahí comenzamos a ir y veíamos que era como un momento importante para los movimientos sociales y la política y lo que nosotras estábamos exigiendo de ese mundo mejor para las personas y que tuviéramos unas condiciones y unos derechos como personas. Funcionamos aquí en Madrid, pero sí que es verdad que estamos muy contentas porque la metodología y las herramientas que nosotras usamos para la lucha, sí que es verdad que está extendida por muchísimos sitios. Ahora mismo acabamos de estar en dos encuentros internacionales, uno nacional y otro estatal, donde habíamos muchas trabajadoras de hogar y otros colectivos. Y cuando fuimos, por ejemplo, a Sevilla, ahí nos encontramos con compañeras, con colectivos que, por ejemplo, el disco de territorio doméstico lo utilizan muchos en sus talleres, la pasarela que nosotras hacemos la utilizan en sus talleres, en las acciones que hacen, las preformas que nosotras hemos hecho en Madrid, pues también las utilizan los colectivos y a nivel internacional también, como son países como Viena, Italia, Alemania, nos hemos estado en muchos países donde realmente, por ejemplo, la pasarela que nosotras hacemos, que es una preforma que hacemos de distintos modelos de trabajadoras de hogar y de cuidadora, de una manera festiva, colorida, donde las compañeras pueden participar. Es una herramienta que se utiliza tanto dentro como también fuera, en las plazas, para visibilizar. Entonces, eso muchos colectivos lo han adoptado. Una de las cosas también que nosotras desde el inicio hemos apostado por ello ha sido las alianzas. Nosotras hemos apostado desde el primer momento porque creemos que nosotras como colectivo de trabajadoras de hogar llegaríamos y creemos en nosotras, pero creemos que esto no es una cuestión de nosotras como trabajadoras de hogar y como mujeres migrantes, sino que esto es una cuestión de la sociedad y de muchas personas. Entonces, por eso las alianzas para nosotras son fundamentales y ahí en esas alianzas pues sí que apostamos por compartir los saberes, por aprender de otros colectivos para nosotras poder seguir nuestra lucha. Cuando muchas de nosotras somos expulsadas de los países donde nosotras venimos es que también hay una extracción de nuestros recursos y unos motivos por qué nosotras venimos. Porque no venimos, porque queremos alegremente venir. Ojalá que muchas pudiéramos venir porque también reivindicamos el derecho a no migrar, pero no se da en estas sociedades. Tienes que, te ves obligada a migrar desde tus distintos países porque allí ya no tienes vida. Allí se espolia tus recursos que tienes. También se asesina también a muchísimas activistas y muchísimas mujeres que están allí, que somos las que salimos corriendo para buscar una vida mejor. Entonces, claro, eso atraviesa todo esto de una manera transfronteriza porque luego nosotras estamos aquí, pero también estamos allí porque nuestros familiares se quedan al otro lado. Entonces, creo que una cuestión política profunda es el cambio de este sistema desde el lugar de donde esté. Nosotras lo hacemos a través del trabajo que estamos haciendo del empleo de hogar y de los cuidados y desde ahí por eso hemos apostado a organizarnos porque creemos también que cuando las trabajadoras de hogar consigamos los derechos y consigamos transformar lo que es ese trabajo, la sociedad también va a ganar también bastante. A territorio doméstico, las mujeres que lo componemos nos atraviesa el tema de la migración. En los últimos años somos las mujeres migrantes las que estamos sosteniendo el sistema del cuidado y somos las que estamos sosteniendo el empleo de hogar. Entonces, claro, nos atraviesa todo esto y entonces es una lucha desde los inicios también porque ahí estaban muchísimas mujeres migrantes, nuestros inicios y la lucha que nosotras estamos haciendo es porque todas las personas migrantes que estamos en estos países pues haya una regularización de las personas que no nos vean como mercancía que no tiene por qué estar una persona migrante esperando tres años invisible en un país donde está trabajando, donde está sosteniendo algo tan importante como es el tema de los cuidados y que muchas y muchos tengamos que esperar tres años para poder tener una tarjeta. Luego, todo lo que lleva a todo esto, mujeres que son en su gran mayoría las que realizamos el trabajo de hogar, que somos cabeza de familia, que tenemos que enviar unas remesas a nuestros países para poder sostener a nuestros países allí, que tenemos familia. Esos tres años significa para muchas personas migrantes, primero, el perder tres años sin una cotización que eso revierte en no tener una pensión en condiciones ya que nosotras estamos en un sistema especial que las cotizaciones son muy bajas, por ende, nosotras tendremos unas pensiones muy bajas y muy precarias. Y luego, todo el tema de tú reagrupar a tu familia cuando tú llegas a los países, entonces es muy drama toda la situación que tenemos que pasar muchísimas personas migrantes que dejamos a nuestras familias allí y venimos a cuidar acá. Y luego, eso es muy duro y tenemos que esperar esos tres años y no solamente esos tres años porque a los tres años te dan la tarjeta, pero luego tú no puedes reagrupar hasta los dos años si eres latinoamericana, porque si eres africana tendrías que esperar mucho más tiempo, ¿no? Y luego ya todo el tema de la nacionalidad, todo lo que lleva, esa tramitación burocrática que lleva, nosotras creemos que es una cuestión muy complicada y muy difícil para las personas. Además, que el no tener papeles también te lleva a que muchas personas, los trabajos de por sí, que ya son precarios, una persona sin papeles tenga mucho más precarización en este tipo de trabajo. Entonces, nosotras nos cruza que lo que queremos es una regularización y que queremos que, como decimos en nuestra frase, querían brazos y llegamos personas que nos vean a las personas migrantes como personas y que tenemos que tener unos derechos. Y luego ya, pues todo el tema de los cuidados que estamos realizando aquí, eso es como otras políticas que nosotras queremos que el Estado, que ha estado fuera de todo este sistema de los cuidados, que se involucre en ello, porque realmente está cayendo a la espalda de las mujeres migrantes, pero también de las mujeres. Entonces, nosotras decimos que hay una deuda histórica hacia las mujeres con todo este trabajo que han hecho tantas mujeres, que hemos sostenido este sistema a través de los cuidados, porque para muchas personas salir a trabajar y para muchas personas hacer su vida a través de los estudios, o a través de lo que sea, alguien se ha tenido que quedar en las casas realizando esos trabajos. Y ahí hay muchísimas mujeres que se han quedado realizando ese trabajo y hoy lo que tenemos es muchas mujeres que han muerto sin haber percibido una pensión en condiciones, sin haber sido reconocida. Y ahora mismo toda la problemática que tenemos es todas esas mujeres que trabajaron cuidando y gestionando las vidas de la gente, ahora están en un limbo porque nadie ha cotizado por ellas. Y ahora mismo se ven que no tienen una pensión y no van a tener unas pensiones en condiciones. Entonces, eso es otro de los ejes que nosotras reivindicamos, no solamente como personas migrantes, sino como mujeres y como esa manera de reivindicar esos derechos y esa deuda histórica que tiene este sistema con las mujeres, porque hemos sido las mujeres las que hemos gestionado la vida de los demás a costa de que nosotras no tenemos vida y a nosotras no se nos ha cuidado. Pues el mecanismo del desafío de muchísima gente. La mayoría de las personas que hemos llegado a España y los que llegamos a Estados Unidos y a muchísimos países nos arriesgamos. O sea, muy poca gente llega y tiene unas conexiones, muy pocas. Ahora mismo se está dando algunas porque ya hay una migración aquí, pero yo, por ejemplo, cuando llegué... O sea, yo tenía una relación de mi expareja que estaba acá estudiando, mi hijo, yo he venido... Pero hay muchísima gente que sale, compra el billete si viene por avión o si viene por cualquier otro transporte y se arriesga sin ni siquiera tener ni dirección ni nada. Cuando llega a los países como España, que hay una ley de extranjería que te marca directamente vienes de un país, eres pobre, eres mujer, eres migrante, ¿qué encuentras en países europeos como esto? Trabajos como el empleo de hogar y los cuidados. Y es ahí, en ese nicho, donde entramos muchísimas mujeres a realizar esos trabajos de la manera que lo hacemos. Y llegamos desafiando la vida y desafiando el mundo. Es que hay mujeres que han llegado acá sin conocer absolutamente nada. Han salido de sus países y han llegado acá, como le pasó a Lucrecia Pérez, que llegó hoy, que fue una de las mujeres migrantes que fue asesinada por racismo, por ser negra, pobre y de otro lugar. Y realmente no conocía a España y muchísimas mujeres. Y que hoy, hoy hay muchísimas mujeres y muchísimas personas que llegan a España sin tener ninguna conexión de nada. Por eso, el trabajo que también nosotras, también desde territorio doméstico y de otros colectivos, es intentar informar, llegar a la gente a informar. Por ejemplo, mira, aunque tú no tengas papeles, tienes derechos. Aunque tú no intentar de que la gente encuentre redes, encuentre apoyo, que nos encontremos unos a otros, unos a otras para poder tener esas redes y pasar ese tránsito de la migración. Porque mucha gente nos arriesgamos y rompemos todos los miedos y todas las cuestiones en llegar. Y es de las cosas que nosotras también decimos, porque creo que en España y en muchos países hay un olvido de la migración que se tuvo en esos años, cuando España en los años 36 comenzó a emigrar, porque había una situación complicada para la vida de las personas que estaban en peligro y cuánta gente no emigró, cuántas familias no pusieron a sus hijos y a sus hijas en barcos para ir a Argentina, a México y a todos esos países. Y ahora sí que cuando vemos que entramos otra gente, pues la panorámica que se ve es como, ¿cómo puede ser posible que una mujer se mete en una patera o cruce esa frontera con sus niños? Es que no quiere a sus hijos. Entonces, claro, como que hablamos de cuestiones como si no hubiese pasado, porque olvidamos, olvidamos mucho. Entonces yo creo que también tenemos que apostar también porque no se olvide que en España y en otros países sí que hubo migraciones y que España pasó también todo eso. Y que está ahí. Ojalá que hubiera algo que cuando tú salieras de tu país hubieran una frontera segura, hubieran unos caminos de cuidado, la gente llegáramos y tuviéramos una información, se estuvieran unas oficinas donde se informara desde que tú llegaras a los aeropuertos o a las estaciones de autobuses y que te informara algo, que hubieran unos protocolos. Pero sabemos que eso no existe porque cada vez más las fronteras son cada vez más inseguras, cada vez más pierden la vida. Muchísima gente lo estamos viendo con las caravanas que están llegando desde Latinoamérica hasta Estados Unidos, hacia México. ¿Cómo vemos lo que está pasando? Porque la gente nos arriesgamos, porque lo que queremos es buscar una vida mejor y una vida para nuestras familias y para nosotras mismas, poder sobrevivir. Es sobrevivir lo que estamos intentando hacer. Pero sí que nos gustaría, pero esos protocolos no existen. Esos trabajos muchas veces se encuentran del boca a boca y si no, pues mira, hay agencias de colocación que nosotras le damos bastante duro porque es ahí donde se precariza un montón de situaciones y que la gente llega ahí. La gente ve por algún periódico, alguien le da un número de una agencia y llega allí y busca el trabajo. Y luego también todo el boca a boca y la situación que te hace que tú, como no tienes papeles, pues mira, alguien te dice a trabajar con esta familia y ya está. Yo creo que el boca a boca sigue funcionando todavía bastante. Luego ya cuando tiene documento o algo, pues hay compañeras también que están trabajando en ayuda a domicilio, que eso también es un penjar, que es también mucha tela que cortar también ahí, las compañeras que llegan y que luego ya crees que teniendo los papeles y luego vas a tener un trabajo en condiciones. Pero realmente nosotras creemos que es una cuestión de darle valor a lo de este trabajo y porque realmente aquí no se hacen unas políticas públicas para que este trabajo tenga las condiciones. No se ve este trabajo como si fuera una empresa cuando realmente son hogares los que están gestionando todo esto. A muchos hogares se deja así al correr del agua. Muchas familias que no pueden pagar una trabajadora de hogar y una cuidadora, luego tienen que buscarse la vida para poder tener esa trabajadora o luego ya somos las mujeres las que al final, al cabo, tenemos que ir a cuidar a nuestros familiares porque realmente no hay ninguna estructura ni residencia, no hay guarderías para dejar a los críos para que tú puedas trabajar en condiciones. Siempre somos las mujeres las que tenemos esto y aquí no hay nada que se esté dando para esa reorganización de los cuidados. ¿Qué es lo que se está dando para que se esté dando a las mujeres que están trabajando de interna y que han ofrecido hasta 400 euros de interna? o cuando el salario mínimo eran 600 y algo tú te podías encontrar de 300 a 400 euros que te pagaban de interna y si te pagaban 600 euros de ahí, si estabas con papeles te podían cobrar la seguridad social porque este trabajo del empleo de hogar es el único trabajo donde cuando tú haces una entrevista tú en otros trabajos ya da por supuesto que tú vas a tener tus vacaciones vas a tener tus pagas vas a tener tu salario en condiciones tus horarios unas tareas que las vas a tener definidas pero en el empleo de hogar y en los cuidados no aquí es como que que no existiera como esa manera aquí te pueden pedir horarios nosotras decimos las internas 24-7 que quiere decir 7 días a la semana trabajando 24 horas por salarios que no llegan todavía nosotras estamos peleando a que se le pague el salario del salario mínimo de 965 que es ahora y de un trabajo de interna que son 1100 que se puedan pagar pero todavía la mayoría de los hogares no paga ese salario no paga ese salario que por eso hay muchas reclamaciones hay muchas denuncias que sí que las ganamos porque realmente se cobra toda esa acumulación de cantidades que se pueden cobrar hasta después de un año porque la gente no las paga y ahí tú está la trabajadora de hogar con el empleador o la empleadora el tú a tú donde hay algunos que hacen contrato otros no hacen contrato otros te pagan las pagas otros te pagan media otros te pagan otros te dicen que no la pueden pagar porque no tienen cómo pagarla otros te dicen que no te pueden dar vacaciones tú tienes que trabajar sin descanso o si te dan las vacaciones te vas con ellos a las trabajadoras internas se van con ellos a los sitios donde van a vacacionar el empleador o la empleadora pero tú sigues haciendo el trabajo y esos son los que te llaman vacaciones porque te compran un billete para irte a Ibiza o a Palma de Mallorca y ahí ellos te dicen que esas son tus vacaciones en este trabajo hay una irregularidad pues tremenda ¿no? sí que sabemos que hay hay gente que tiene tiene esas esas otras cuestiones ganadas pues yo qué sé yo por ejemplo trabajo con una familia hace 27 años y bueno desde el primer momento que yo estoy ahí tengo mi contrato mi seguridad social mis pagas mis vacaciones mis días de descanso cuando yo tengo que ir al médico pues yo voy porque tengo un derecho pero eso se puede contar con los dedos de las manos no todas las familias ejercen esos derechos con su con su trabajadora porque realmente nosotras lo que vemos es que en pleno siglo XXI hay una esclavitud una verdadera esclavitud en este trabajo y un y un verdadero poco reconocimiento social de este trabajo y poco valor a lo que nosotras a lo que nosotras hacemos aún sabiendo muchas familias que dejan a lo más querido con nosotras y a lo más preciado que son a sus familiares y sus casas donde nosotras las cuidamos pero realmente no se toma no se toma en cuenta entonces una trabajadora de hogar se ve el de tú a tú en una entrevista donde el empleador te dice usted va a trabajar seis horas ocho horas o nueve horas usted va a usted se le va a pagar el salario y usted va a hacer esta tarea y usted va a tener esto pero luego no lo cumplen luego no se cumple no se cumple en su gran mayoría no se cumple o te van poniendo más trabajo o realmente de ese trabajo nosotras hemos detectado que de 965 euros a muchas trabajadoras de hogar se le cobra doscientos y pico de la seguridad social porque el jefe de la familia no lo paga y en eso te dice bueno es lo que hay entonces cuánta gente no está haciendo ese trabajo que necesita el trabajo por ejemplo las personas migrantes necesitan que le coticen para poder renovar su tarjeta entonces cómo dices tú que no te quiten el dinero para pagar esto o sea hay una cuestión de abuso de poder en estas cosas que se da que las encontramos en muchas y sí que sabemos que hay también gente que lo está haciendo muy bien y lo valoramos y además nos gusta decirlo para que la sociedad vea que hay gente que lo puede gestionar inclusive la gente que lo gestiona es la gente que menos recursos tiene eso hay que decirlo porque hay gente que mientras más dinero tiene es donde nosotras nos encontramos los grandes problemas de gente que no quiere ni pagar el salario mínimo no quiere dar las pagas no quiere dar las vacaciones y donde no da los derechos a descanso nosotras como colectivos como trabajadoras de hogar varios colectivos conseguimos en el 2011 que hubieran algunas mejoras por ejemplo en el empleo de hogar una trabajadora de hogar tenía que esperar 29 días para tener una baja laboral es el único sector donde aparecen estos elementos ¿no? donde hay una figura del desistimiento que quiere decir que si tú trabajas en una casa tú llegas a esa casa y por cualquier cosa a ti te pueden echar esa figura en el único sitio que está es aquí en el empleo de hogar entonces nosotras conseguimos también que tuviéramos las trabajadoras externas tuviéramos 36 horas seguidas de descanso las trabajadoras internas dos horas diarias si trabajas más de ocho horas dos horas si trabajas menos de ocho horas una hora diaria para descansar pero todavía estamos peleando eso en muchas en muchos no se da todavía lo estamos peleando todavía estamos peleando que a una trabajadora de hogar se le pague el salario mínimo todavía lo estamos peleando todavía hacemos denuncia todavía llevamos a juicio a empleadores para que para por esta vulnerabilidad de derecho las feministas tenemos una cuestión pendiente y es muchas mujeres españolas conquistaron el salir fuera a trabajar remuneradamente o a estudiar entonces como había un conflicto con los hombres que no se hacen cargo todavía en su gran mayoría de hacer ese trabajo que le corresponde pues entonces muchas mujeres lo que han hecho es poner a otras mujeres a realizar esos trabajos pero esto lo tenemos pendiente lo tenemos pendiente desde el feminismo a hablar sobre eso y preocuparnos en que esto tenga una solución porque estamos en el escenario las mujeres realizando este trabajo muchas mujeres que accedieron al derecho de salir fuera a trabajar pero hay dos cosas pendientes es que el Estado se haga cargo de lo que le corresponde con el tema de los cuidados y con el tema del trabajo que estamos realizando muchas mujeres y que los hombres se hagan cargo de la corresponsabilidad de lo que le hace de lo que le corresponde por eso nosotras creemos que hay que haber una educación sobre los trabajos del trabajo del hogar el trabajo de los cuidados pues decir que no somos las mujeres las que tenemos solamente que realizar esos trabajos a los niños y a las niñas se les tiene que educar en igualdad para que hacer meterse a la cocina y ponerse un delantar y fregar unos platos no sea una cuestión de hombre o de mujeres o porque vamos a dejar de ser menos hombres o vamos a dejar de ser menos mujeres si hacemos determinados trabajos por eso nosotras decimos que el trabajo de los cuidados y el empleo de hogar tiene que tener un reconocimiento social y tiene que ser reconocido y valorado para que en la sociedad lo hagamos todos y todas nosotras estamos estamos en una entidad que se llama senda de cuidado que la creamos que es una manera de gestionar el tema de los cuidados y que las trabajadoras de hogar y la familia tengan una una mediación para poder dar unos cuidados dignos y en condiciones y que las familias y la trabajadora de hogar puedan estar valoradas y consideradas y nosotras desde senda de cuidado también decimos a familias de derechos que tienen pues todo el tema de la ley de dependencia que se hizo aquí y realmente eso se ha quedado ahí vamos y nosotras decimos a la familia y también hacer que las familias vean que no es una cuestión de que es solamente de nosotras es que también las familias tienen que reclamar unos derechos para poder decidir quienes me cuidan cómo quieren que me cuiden si yo quiero que mi familia me cuide en qué condiciones yo creo que todo eso lo tenemos que hacer en conjunto porque realmente aquí lo que hay es como un aprovechamiento pero también una situación que se está dando ahora mismo que es que familia que no pueden comprar esos cuidados que se están mercantilizando que ahora mismo nosotros vemos como hay montones de agencias y montones de empresas que están vendiendo los cuidados hay gente que no puede comprar esos cuidados y qué está pasando se están quedando relegadas hay mucho tema de soledad hay mucho tema de gente que ni siquiera puede salir de sus casas porque realmente aquí no se apuesta por unos cuidados dignos aquí nosotras podemos ver edificios que no tienen ascensores que hay gente que no puede salir de sus casas a dar un paseo al parque acompañada o no porque realmente no hay una apuesta por una sociedad con unos cuidados donde nosotras podamos coger cada familia podamos tener esos cuidados aquí no se apuesta por eso porque lo que se apuesta es por unos cuidados mercantilizados que se vendan cada vez más precarios cada vez más caros pero más precarios y que también estén sostenidos por las mujeres que además somos las que entramos en el mercado laboral con desventaja y que hacemos lo que sea porque realmente tenemos muchas dificultades y hay mucha desigualdad en esto de conseguir unos trabajos en condiciones ya de por sí con todos los salarios y que no nos permiten a muchísimas mujeres porque somos mujeres no ganar lo que tenemos que ganar yo creo yo pienso que desde ahí desde a la familia nosotras por ejemplo en nuestro discurso lo que hablamos es que esto es una apuesta de todas tenemos que apostar por una reorganización de otra manera de los cuidados tenemos que apostar por esas políticas públicas tenemos desde la familia y desde quien nos cuida decidir cómo van a ser nuestros cuidados cuáles son los cuidados que nosotras queremos si la familia se quiere quedar cuidando que la familia también tenga esa sostenibilidad para tú cuidar a tu familia pero que no se te vaya la vida en cuidar a tu familia y que luego a ti no te cuidan porque nosotras decimos ¿y quién cuida la cuidadora? ¿quién cuida la cuidadora? porque si tú decides cuidar pero ¿a qué coste? ¿a qué coste cuidamos en la familia que decidimos cuidar a los nuestros? y además que hay familias que quieren que se les cuide desde sus mismos hogares no quieren que se les muevan de ahí pero en esta sociedad donde nosotras estamos una sociedad patriarcal capitalista racista donde no donde no hay esa cultura de esos cuidados para la familia como nosotras queremos que nos cuiden porque no se hace apuesta por ello se ve los cuidados como una manera mercantil y es una sociedad que vamos a toda carrera de que el que no tenga dinero para pagar unos cuidados pues se queda tirado y muchísimas familias no tienen esos recursos para cuidarse y porque realmente es que lo que estamos viviendo en este mundo capitalista es que trabajas para vivir para mal vivir pero realmente no estás trabajando para tener una vida digna nosotras decimos que es como gestionar la vida de las personas porque si una trabajadora de hogar primero tiene que llegar a primera hora de la mañana la externa y la otra pues se queda ahí y se tiene que levantar a las 7 de la mañana porque es cuidar hacer desayuno cuidar a los niños llevarlos al colegio traerlos muchos niños y niñas que a veces no tienen el comedor tienes que llevarlo y traerlo para darle la comida en la casa pues limpiar la casa cuidar a los abuelos el cuidado que estamos realizando muchísimas mujeres ahora mismo que es un cuidado profesionalizado y que no es inclusive para muchas mujeres que nos hemos lanzado a eso que hemos encontrado y que muchas hemos tenido que formarnos con nuestro propio dinero para poder realizar el trabajo en condiciones y con la profesionalidad porque cuando te encuentras con situaciones con enfermedades como el Alzheimer como enfermedades que son verdaderamente cuestiones que tienen que ser atendidas por enfermeras por médicas y por trabajadoras que tienen que ser especializadas en eso pero realmente ahora mismo nosotros los estamos hay muchas trabajadoras cuidadoras que lo están haciendo amaneciendo con esa persona cambiándole bolsa cambiándole poniéndole cuña o sea todos esos cuidados que son profesionalizados ahora mismo una trabajadora de hogar la encuentras realizando esas tareas desde limpiar la casa cuidar a los niños y cuidar a la abuela o al abuelo con enfermedades distintas te lo puedes encontrar en una trabajadora que nosotras nosotras le llamamos en nuestra preforma la trabajadora pulpo porque es como tener muchas manos para hacer muchas cosas a la vez muchas cosas a la vez y luego nos encontramos con verdaderamente situaciones durísimas donde te encuentras trabajadoras de hogar que hacen el trabajo de más de 24 horas en esa casa pero más de 10 horas trabajando luego sale a otro trabajo o que hay hay empleadores que una una empleada la tienen como multiuso la tienen trabajando en su casa luego la llevan a sus trabajos sea una tienda como nosotros nos hemos encontrado muchísimas trabajadoras de hogar que luego tienen que ir a la tienda de la empleadora o el empleador a limpiar la tienda o a lavar o a lavar batas de personas que tienen su centro médico y que tal luego tienes que ir allí a limpiar luego tienes que ir a limpiar los pisos o las casas o las segundas residencias que tienen muchas personas esa misma persona tiene que ir a limpiar esa residencia los fines de semana o los festivos pero que eso no es pagado o sea te puedes encontrar con distintas situaciones bastante duras que hacen ese uso entonces una trabajadora de hogar y una cuidadora desde el minuto cero te puede hacer vamos llevar a la llevar a las personas a los hospitales ponerle la insulina llevarla a las citas traerlas traerlas en la ambulancia pedir la ambulancia o sea es una un tipo por eso nosotros decimos gestionar la vida este trabajo que nosotras hacemos totalmente gestionas la vida porque las que trabajan de externa pues igual desde que tú haces la compra desde que haces el pedido limpias la casa cuidas a las personas planchas lavas bueno en fin todas las tareas que las personas que están se van a sus trabajos y te dejan ahí y tú tienes que gestionar todo y cuando llegan pues se encuentran una casa limpia alimentos hechos los niños cuidados inclusive las trabajadoras de hogar en los últimos años hay muchas trabajadoras de hogar que se encuentran por ejemplo las trabajadoras de hogar que saben inglés pues ahora mismo están dando clase a los niños y a las niñas también de inglés también están en apoyo escolar porque también cuando llegan los niños y las niñas ellas también se encargan de hacer las tareas con los niños y las niñas pues bueno en fin muchas compañeras también que últimamente ni siquiera quieren decir que son modistas porque luego al final del día terminas también cogiendo los bajos haciendo cortinas haciendo manteles o muchas compañeras que también terminan haciendo la tarta de cumpleaños en vez de que se compre haciendo la tarta de cumpleaños haciendo todas las festividades o sea son un montón de tareas que realmente no deberían de estar ahí y que a la gente se le va la vida hay mucha gente que son que son consciente y otras pues no o porque hay otras también que no le queda no le queda remedio si tú tienes que cuidar a tus padres y luego tienes que trabajar y a ti en el sistema te exigen un montón de horas que tienes que estar allí pues mira te busca la vida y el ser humano pues nada no busca pagamos la vida pagamos a una trabajadora de hogar 500 euros porque es lo que nos da para pagar y ya está ahí luego lo único que te buscará es que cuando haya como hay una vulnerabilidad de derecho y no estás pues mira te ponen una denuncia y ahí pues cargas con pues cargas con esto porque ahí el sistema no te salva el sistema ahí no te salva el sistema te deja sola ¿por qué? porque el sistema a ti no te ha dado lo que te tiene que dar como persona en la sociedad tus derechos uno tiene derecho a tener sanidad pública en condiciones educación pública en condiciones y unos servicios básicos y una vivienda digna en condiciones cuando tú no tienes nada de eso pues te tienes que buscar la vida y salir fuera para poder tener estas cosas las instituciones cero lo que lo que se hace lo poco que se hace es a través de los colectivos para la gente estar organizada ir a una asamblea es su tabla de salvación encontrarse con otras llorar con otras hablar con otras mujeres que sean también trabajadoras de hogar es lo que salva a las trabajadoras de hogar ahora mismo el tema de la pandemia ha sido una de las cosas más crueles que han habido cuando las trabajadoras de hogar tuvimos que quedarnos en las casas internas muchas compañeras se tuvieron que quedar encerradas durante cuatro meses sin ver a su familia sin salir a la calle por todo el miedo que había y la responsabilidad también que tenían muchas trabajadoras de hogar y la familia de no contagiar de no contagiarse de no contagiar a la persona eso tiene un coste nosotras como colectivo tuvimos que pedir ayuda a psicólogas para que pudieran prestar ayuda a muchas mujeres que realmente hasta el día de hoy están teniendo secuela de esos meses que estuvieron ahí encerradas y fueron cuatro meses ya si llevamos a años de encerramiento que tienen muchísimas trabajadoras de hogar que trabajan de interna pues fíjate tú las consecuencias y lo que se está pagando por eso pero realmente no recibimos ninguna respuesta inclusive en el tema de la en el momento de la pandemia las trabajadoras de hogar cuando el Estado hizo las medidas fuimos las trabajadoras de hogar que seguimos quedándonos fuera de las medidas tuvimos que a través de nuestra lucha hacer y presionar para poder tener un subsidio que era un subsidio que no era la panacea pero fue un logro de las trabajadoras de hogar conseguir un subsidio que era un 70% y que muchas trabajadoras de hogar nos quedamos fuera porque el subsidio tenía como requisito de si tú habías dejado de trabajar antes del 16 de marzo sí que podías acceder al subsidio todas las trabajadoras de hogar que estaban cotizando por ella sí tenían derecho al subsidio trabajadoras de hogar que estuvieran enfermas trabajadoras de hogar que hubieran muerto la persona que trabajaban trabajadoras de hogar que tuvieran papeles pero fíjate tú todas las condiciones que tenemos en este sector hay muchas que trabajan que no tienen documento hay muchas que trabajan que aún teniendo documento no son contratadas con un contrato escrito ni verbal y tampoco cotizan por ella con lo cual muchísimas quedaron fuera de esta medida aún pudiendo entrar con esos requisitos y luego todo el tinglao que fue el subsidio que fue horrible muchísimas trabajadoras de hogar a los cinco meses pudimos cobrar el subsidio porque ahí los mecanismos que se crearon no funcionaban no llegaban no había un teléfono donde tú pudieras comunicarte todo se hacía por internet cuando sabemos la brecha digital que hay con muchísimas mujeres que estamos en este trabajo bueno fue un verdadero desastre pero nosotras tuvimos que hacer nosotras conseguimos esto que para nosotras lo denominamos luces y sombras porque sí que sabíamos que no llegaba toda pero sí que fue importante para muchas mujeres que se quedaron sin trabajo o con todo lo que tuvimos que hacer desde los colectivos de crear cajas de resistencia que fueron lo que nos salvaron a muchísimas mujeres de la situación que vivimos con el COVID pero cero desde las instituciones no se apostó por nada no había ningún apoyo desde las instituciones pues bueno a nosotras nos llegaban nos llegaban trabajadoras de hogar a través de nuestra página web de todas partes del mundo pues diciéndonos la situación que estaban y nosotras atadas de pies a mano nosotras pudimos llegar a un grupo de trabajadoras de hogar con la caja de resistencia porque tuvimos la suerte de que mucha gente nos apoyó y durante cinco meses duramos apoyando a muchas trabajadoras de hogar con eso pero si no hubiese sido el impacto hubiese sido mucho más grave para muchas trabajadoras de hogar si no hubiésemos hecho la caja de resistencia que también la hicieron muchos colectivos precarios y muchos colectivos de esos llamados trabajos esenciales si no hubiesen sido por la caja de resistencia y el apoyo de la ciudadanía nos hubiéramos quedado el impacto hubiese sido mucho más grave porque las instituciones no hasta ahora no hicieron absolutamente nada nosotros tuvimos que estar en los barrios con el tema de los bancos de alimentos para que las compañeras pudieran ir allí a buscar los alimentos para la familia tuvimos que conectar con esos barrios para poder pero desde las instituciones no hubo absolutamente nada de nosotras mismas nosotras tenemos una abogada desde los inicios del colectivo pero es una activista que hace un trabajo gratuito para nosotras y que entre nosotras podemos hacer todo eso ahora hemos creado el año pasado creamos un espacio que se llama Acuerpar Derecho donde tenemos varios abogados y abogadas que nos intentan apoyar con lo que puedan con sus tiempos pero es porque son activistas entonces desde ahí es donde apoyamos a las compañeras ayudamos a que hagan las denuncias vamos a los juicios las acompañamos en los juicios hablamos con ella es un trabajo muy duro es un trabajo muy duro que nosotras estamos agotadas la abogada nuestra que bueno estaba que ya no podía más tuvimos que hacer este Acuerpar Derecho para buscar y todavía así no nos damos abasto hemos creado también con otras compañeras de otros colectivos el sindicato de trabajadoras de hogar que se llama Sintra Oco que lo hemos creado hace un año y también ahí tenemos abogados y abogadas y también se recogen también las denuncias de compañeras y ya pues ahora en un año ya se han ganado tres juicios pero es por nosotras mismas no tenemos no tenemos el apoyo el apoyo legal ni las oficinas las ponemos en lugar en nuestros propios locales trabajamos nosotras mismas ayudando a hacer la papeleta a la compañera para que la haga ya con los conocimientos que tenemos y de la experiencia que tenemos de otros juicios y porque nosotras mismas nos hemos formado también como si fuéramos abogadas pero también con nuestros trabajos porque nosotras somos trabajadoras de hogar somos activistas pero también tenemos que lidiar con toda esa situación sin tener ningun ningunos recursos porque nosotras somos un colectivo que no recibe ningún apoyo ningún recurso de ningún apoyo para realizar estas tareas yo creo que está está atravesada pero al 100% porque el trabajo de hogar y los cuidados como es una cuestión que la hacemos mujeres y además es una cuestión que a lo largo de los años no se le ha dado valor entonces claro por eso nos encontramos con mujeres trabajadoras que tienen papeles pero que se siguen tratando de la misma manera mujeres migrantes que la tratan que es peor pero que también hay mujeres españolas que también pues mira las tienen sin contrato y también es como como ese estatus que se tiene ahí el tener una trabajadora de hogar una cuestión como como de de menosprecio a este trabajo es que no se le da el valor todavía con eso por eso nosotros seguimos insistiendo en que tiene que haber un reconocimiento social de la población para esto porque es que se da tanto es mucho más dura para las personas migrantes porque hay un rasgo racista en esto y luego por una cuestión de género es a las mujeres las que se nos niega este tipo de cuestiones porque hay una cuestión histórica que es las mujeres estamos hechas para cuidar y para hacer esas determinadas tareas ahí está la cuestión y es lo que tenemos que darle la vuelta por eso la lucha nuestra no es solamente por conseguir derechos como trabajadora de hogar es que nosotras vamos más allá porque sabemos que todo esto atraviesa toda esta cuestión entonces nosotras siempre lo hemos dicho queremos derechos para las trabajadoras de hogar queremos estar en el régimen general como todas las y todos los trabajadores pero es que nosotras queremos ir más allá porque cuando nosotras como trabajadoras de hogar consigamos esos derechos como los demás trabajadores vamos a seguir siendo también discriminadas por ser mujeres por ser migrantes por ser negras por ser pobres entonces por eso es que queremos ir más allá más allá de esto y nuestra cuestión es que los cuidados estén reorganizados vuelvo y repito estén reorganizados de otra manera estén valorados dejen de ser precarios y dejen de ser hechos solamente por mujeres y que esto se considere como un trabajo porque es lo que hace que se sostenga una sociedad en la que vivimos sin este trabajo esta sociedad no funcionaría porque hay un trabajo silencioso que lo estamos haciendo a lo largo de la vida muchas mujeres pero que no es considerado como tal y hasta que esto no se reorganice de otra manera vamos a tener las situaciones que nos estamos encontrando ahora mismo mira el convenio 189 es un convenio que hizo la OIT hace ya casi 11 años es un convenio donde mejoraría la situación de muchas trabajadoras de hogar dejaríamos de estar en un nosotros las trabajadoras de hogar estamos en un régimen especial donde no nos garantiza casi ningún ningún derecho nosotras es algo como muy especial donde hasta en el 2011 no pudimos conseguir lo que contaba en hace un rato no de tener contrato tener vacaciones tener nuestra paga nuestras cotizaciones nuestra baja laborar desde el primer día como cualquier otro trabajador en el régimen especial eso no se está no hay inspecciones laborales no se permiten inspecciones laborales acá entonces el convenio 189 se ha hecho específicamente para este sector pero el estado español hace 11 años que quedó en ratificarlo y no se ha ratificado hay otros países que se ha ratificado este convenio 189 que nosotras queremos que se ratifique porque sí que mejoraría aunque nosotras lo que queremos apostar por todo es que estemos en el régimen general como todos los demás y demás trabajadores para que esto se considere como tal y que no tengamos que estar poniendo parche que no nos digan que no puede haber una inspección laboral cuando saben que se están cometiendo muchísimas barbaridades y vulnerabilidades de derechos a muchísimas personas que están dentro de las casas realizando esa tarea pero que por el entramado que hay de esta situación pues muchas veces no se deja entrar en los domicilios entonces el convenio es este a nosotras se nos ha dicho de hace muchísimos años que ya se va a ratificar este convenio se ha ratificado en más de 30 países en Italia que fue el primero que se ratificó también es verdad que el convenio 189 se ha ratificado en otros países y todavía pues están ahí también porque nosotras lo que queremos es que que se ratifique pero que se haga la aplicación no solamente que se ratifique que se firme y punto porque para ratificar el convenio tiene que haber una aplicación del convenio tiene que haber unas cuestiones que hay que irlas haciendo que hay que hacerla para que este convenio pueda ser efectivo entonces nosotras esa es nuestra lucha estrella estamos ahí el partido de ahora pues prometió hacerlo y todavía lo estamos esperando lo último que sabemos es que salen titulares de que el convenio 189 ya está pero nosotras sabemos que no ahora mismo en los últimos encuentros que hemos tenido de trabajadora de hogar nos hemos reunido con varios ministerios y hemos dado ultimátum que hasta el 31 de septiembre queremos saber si el convenio 189 de la OIT se va a ratificar en qué momento está y que nosotras queremos estar ahí en esas negociaciones porque nosotras somos las que tenemos que saber qué es lo que está pasando con ese convenio que fue hecho para nosotras pero estamos estamos esperando y luego ya se cumplió un año más en junio salimos a la calle hicimos hicimos actividades y bueno ahora queremos si no se si no se ratifica volveremos a estar en la calle presionando y desde lo desde los los otros colectivos y los otros grupos y la y los desde los sindicatos y todo lo que queremos es que nos apoyen que no se mire para otro lado y que y que podamos arrebatar esta 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 demanda que nosotras que nosotras queremos porque sí que se mejoraría bastante la vida de muchísimas trabajadoras de hogar que ahora mismo están pasando por unos momentos muy difíciles y que ahora mismo estamos ahora estamos en con demandas con juicios que no damos abasto voluntad política primero tiene que haber una voluntad política de los de 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 ellos porque son los que están para hacer leyes son los que tienen que velar por la ciudadanía y por las personas que estamos haciendo esto y sabemos que no muchos de ellos no tienen voluntad política y y bueno muchos de ellos también tienen trabajadoras de hogar en sus casas y no quieren y no quieren hacer lo que le corresponde y y sí creemos que tiene que haber mucho más presión de la ciudadanía para que para que podamos ser reconocidas valoradas y que tengamos esos derechos si no abrimos los ojos y no nos organizamos y no y no sabemos que que tu derecho es mi derecho y y y los derechos nuestros son los derechos de todas y de todos si no si no si no lo vemos así y si nos vemos como algo individual es que yo tengo que luchar por mi casa yo tengo que luchar por mi sanidad no es que las autótonas cuando no tengan un trabajo en condiciones cuando tú no puedas pagar la sanidad a la que nos están llevando que es a la privatización te vas a quedar fuera y vamos a venir otra vez con las casas de socorro donde si tú eras pobre a lo único que podías acceder era una casa de socorro o si tienes pelas pues vas a poder acceder a esa sanidad que está allí pues nuestra familia ahí por eso están los de las cadenas globales de cuidado que es esas mujeres que que cuidan a nuestra familia cuando nosotras decidimos migrar que casi siempre la madre la abuela la tía la vecina la que se hace cargo de estos cuidados y nosotras a través de las remesas con los trabajadores que hacemos en los países donde donde caemos enviamos esas remesas que es otra manera de economía silenciosa que tampoco se toma en cuenta pero que realmente son las que están sosteniendo a la mayoría de esos países también están sosteniendo también en los países donde nosotras estamos porque con la con nuestros salarios precarios nosotras pagamos vivienda comemos compramos también alimentos compramos ropa compramos medicamento que enviamos a nuestros países de orígenes junto con las remesas en dinero y aquí también todos los bancos las agencias aquí todo el mundo gana con esto entonces nosotras los cuidados hacia nuestras familias lo estamos gestionando nosotras y todavía estamos mirando para estamos mirando para otro lado o juzgamos o juzgamos porque todo lo que se está construyendo el discurso xenófobo de derecha es pues pues esta gente tiene a los hijos tirados pues estos son los que son están en las bandas estos son los que están pero sabemos que esto es todo esto surge de todo el sistema que tenemos el entramado que tiene este sistema para luego señalar señalar a los más a los más débiles y los que no tenemos esos cuidados tenemos compañeras trabajadoras de hogar cuidadora con 70 años que todavía están cuidando para poder llegar a una jubilación en condiciones y luego muchas que han cuidado y ahora mismo no tienen ni donde vivir no tienen ni que comer ni tienen donde estar entonces creemos que no es justo para mujeres que han dado su vida a esos cuidados y que ahora mismo nadie las cuide y que desde el sistema no se haga unos programas de cuidar a esas mujeres que lo dieron todo en su vida y que ahora se ven con 60 y con 70 años que no podemos entrar en el sistema de de esta de esta manera de trabajar que tiene este capitalismo brutal donde realmente lo que quiere es exprimirnos cada vez más y lo que quiere es gente jóvenes para explotarla y para que ganen menos y luego toda esa gente que dimos la vida en esos cuidados y en esa gestión de esas casas que ahora mismo nos veamos con 60 con 70 años y que sabemos que no vamos a ceder a este mercado brutal y vorágine de que estamos viviendo ahora mismo y entonces luego te convierten en víctima y en culpable de que tú eres la culpable de no haber gestionado tu vida y que luego entonces tienes que llegar a pedir y a mendigar no bueno nosotros lo primero que decimos es que que nosotras nos hemos apoyado nos hemos nos hemos sostenido y luego nos hemos organizado en el libro lo contamos entonces es como un poco raro primero la gente dice nos hemos organizado entonces nosotros decimos primero nos hemos tenido que sostener y que apoyarnos para luego organizarnos porque eso es la clave fundamental para que podamos hacer las cosas que hacemos porque nos sostenemos entre todas y le quitamos horas al sueño claro también y a los descansos entonces el tiempo es fundamental nosotras pues intentamos hacer entre todas no no hacemos las cosas solas creemos que construimos en colectivo creemos que con esas herramientas podemos llegar por ejemplo a las escuelas podemos llegar a las universidades hace ya más de tres años que estamos dando módulos de migración y géneros en una universidad pública donde hablamos con las alumnas y contamos nuestra historia y contamos nuestra trayectoria de lucha contamos sobre esta situación de los cuidados y del trabajo solo contamos a las jóvenes y a los jóvenes para que vean que hay una situación que está pasando y para que ellos se involucren y ahí es la verdad que estamos bastante contentas porque también los jóvenes y las jóvenes se están involucrando en hacer o sus tesis o sus trabajos de investigación que nosotras esas cosas no las podemos hacer pues hacerlo ellos ¿no? entonces eso es una aportación también que hacemos los saberes los ponemos siempre en común porque eso nos permite también facilitarnos también el construir y crear pues un montón de herramientas y de apoyarnos en la lucha en lo que estamos haciendo pues desde ahí porque sabemos que sola es muy complicado e intentar llegar a otras trabajadoras de hogar pues con estas metodologías entonces también veíamos y decíamos ¿por qué no vamos nosotras a los lugares donde están las trabajadoras de hogar? de los intercambiadores en las paradas de autobuses en las paradas de trenes llegamos a los a los parques mercados en los lugares donde van las trabajadoras de hogar ¿no? ahí llegamos pues con materiales pues llegamos con invitaciones hablamos con ella si nosotros está en las páginas y además también nosotras lo hacemos llegar también nosotras decimos que es un kit ¿no? porque está el documental que lo sacamos también el año pasado politizar las ollas las calles y los delantales que es es una es una 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 historia de nuestro colectivo desde que nació ¿no? es un documental bastante potente también que habla de nuestras luchas donde todas las compañeras somos protagonistas ahí en ese en ese documental y está disponible también luego la la radionovela por igual el disco también tiene una un apartado para que se escuche a través de móviles y en otros y en otros en otros en otro formato también se envía y también enviamos también la la pasarela también vídeos de la de la pasarela también hay un un vídeo también de de un otro colectivo que nosotras estamos que es de donde hacemos incidencia política que es el observatorio Jané Bertrán que lo hicimos que nació desde territorio doméstico y senda de cuidado para que para recoger la vulnerabilidad de los derechos de las trabajadoras de hogar o de las personas que trabajamos en trabajos de estos llamados esenciales o de personas migrantes sin papeles desde ese observatorio también hemos trabajado un un documentar que igual también se puede conseguir también ahí ahí hablan en primera persona las trabajadoras y trabajadores de y cuidadores sobre sobre la realidad del trabajo que hacemos en qué condiciones y denunciando derechos eso también es un dura cuatro minutos pero es también un material que se está también usando también en las universidades y también nosotros lo usamos en charla y eso también lo está disponible también mayoritariamente mujeres en senda de cuidado nosotras ahí sí que hemos tenido y tenemos algunos cuidadores pero son muy pocos pero sí que que lo hemos tenido por eso salen también en el en el vídeo pero son específicamente cuidadores por todo el tema de la gente que a veces necesita una persona que sea hombre fuerte para poder levantar y poder tener esos cuidados y porque senda de cuidado nos nos trabajamos en que las familias también pudiera tener confianza en tener a un hombre también que pudiera cuidar porque sí que se nos ponían muchas pegas en eso en el tema de los cuidados la gente todavía mantiene ese mito y esa y esa y esa imagen de que de que somos las mujeres las que las que tenemos que cuidar por confianza por no sé qué por cariño por bueno por todos esos mitos que están y esos estereotipos entonces nos costó mucho pero sí que en verdad es verdad que en senda de cuidado logramos que hubieran y que hayan buenos cuidadores inclusive personas africanas que pudieran también cuidar que eso era otra barrera también de romper bueno a mí me mantiene primero las amigas mis amigas mis compañeras el juntarnos el sostenernos eso ha sido fundamental para que yo y algunas compañeras podamos sacarle esas horas al sueño para poder para poder estar en esta lucha y a mí en particular creo que la suerte que he tenido de encontrar un trabajo donde yo he sido durante 27 años que tengo con la misma familia valorada cuidada bien pagada creo que eso eso me ha dado y me da fuerza para estar en actividades porque creo que que si hubiese se hubiese dado con otro con otra familia que yo tuviera las dificultades que tienen muchas compañeras creo que no no estuviera haciendo el activismo que tuviera haciendo porque esto requiere de mucho trabajo de muchas horas requiere de mucha de mucha rebeldía y de mucho y de mucho empuje y de mucha energía y cuando a ti te quitan las energías en tu trabajo como a muchas compañeras no puedes hacer este tipo de activismo por eso en el colectivo es tan importante lo que hemos construido porque como dicen muchas compañeras es como aquí es como nuestra familia es una lucha de entre todas eso es lo que lo que a mí y a muchas compañeras nos hace que cuando salimos de nuestro trabajo podamos venir con gusto y con mucha alegría en venir a hacer esto y porque además sabemos que si nosotras no contamos estas cosas que si nosotras en primera persona no hablamos de las situaciones si nosotras no somos portavosas muchas veces de otras compañeras en decir lo que está pasando sea en positivo o en negativo esto quedará siempre dentro de las casas y no se sabrá nunca por eso hacemos todo el esfuerzo posible por estar por hacer por llegar porque yo quiero que mi nieto disfrute de una sociedad distinta que hay muchas mujeres y sé también que hay muchas jóvenes que se están involucrando en esto y yo quiero que ellas no tengan que pasar por luchar por unas cuestiones tan fundamentales por lo que es tener derecho y porque la gente te respete por ser mujer por lo que es que se han